Bueno, el día de hoy la Comisión de Seguridad Aérea le dedicó su sesión a las empresas de carga nacionales, a la problemática que afecta a estas empresas en relación con la seguridad aérea, incidentes que se han presentado con sus aviones, accidentes, denuncias relacionadas con narcotráfico, relacionadas con contrabando y quisimos escuchar a estas empresas también sobre sus reclamos en relación a los concesionarios, presentaron quejas en relación a las altas tarifas de parqueos de las aeronaves, de abastecimiento de combustible, de tasas de uso de la infraestructura aeroportuaria, entonces todos esos insumos los vamos a recoger para la elaboración del informe final que estamos construyendo en relación con la seguridad aérea de nuestro país. Esta sesión con las aerolíneas de carga nacionales ha sido muy útil y muy importante en ese sentido.